Bienvenidos un día más a mis guapitos y mis guapitas de cara Hoy, como habéis visto en el título, vamos a hablar de una paleta que ha dado muchísimo, muchísimo que hablar Me habéis pedido muchísimo que haga este vídeo, dando mi opinión Y bueno, pues vamos a hacerlo La paleta en cuestión sería esta Maquillate, pone, de Deli Plus Es una paleta que francamente es muy económica, estamos hablando que sale 4,20 Entonces bueno, vamos a ver que podemos esperar por ese precio, ¿no? En un principio, como veis, lo que es el paquetito es como de cartón duro Viene como lo que es el dibujito de, en plan serpiente, en plan ahí pilón, ¿vale? Lo que es la cajita, viene con un cierre imantado Y por la parte de atrás, pues bueno, viene aquí lo que son, pues información sobre las, el producto, ¿no? En sí Y aquí, pues bueno, pues un poquito de información sobre la aplicación de cada producto Como nos viene aquí, pues el paso 1 sería broncear Pone, aporta un tono bronceado natural a tu piel Paso número 2, esculpir Contornea el rostro y da profundidad Y la segunda parte que es volumen Y pone, resalta zonas del rostro aportando volumen El tercer paso sería luz Y pone, aporta luminosidad Y un acabado de piel resplandeciente Y el cuarto pone colorete Esculpe tus mejillas con un toque de rubor Vamos a verlo, ¿vale? Bueno, tenemos aquí lo que es la paleta Como veis, viene siempre con un espejo bastante grande Y esto sería lo que es el lo que uso, ¿vale? Como veis, está con el plastiquito puesto No lo he abierto todavía Así que, vamos a ello Vamos a quitarle un plastiquito Para, si es que puedo Así Y ahí ya Descubrimos lo que es la paleta A ver Lo primero que noto en este tipo de productos En esta paleta Estas paletas vienen siempre con estas brochitas Que tanto, francamente, tanto odio ¿Por qué? Porque esto no es una brocha Esto es una escoba Esto es durísimo Esto es... No, no puedo Aparte, si os dais cuenta Tenemos una parte por aquí muy larga Otra muy corta Es desigual No, no, no me convence ¿Veis? Es súper dura Entonces, bueno Esto está muy bien Pues para limpiar el teclado del portátil Y para esas cosas Para limpiar la salida del aire acondicionado del coche Para esto está estupendo ¿Vale? Para esto, no Bueno Vamos a empezar Vamos a hacer un S-Watch Tenemos aquí ¿Veis? Aquí pone Esculpir Broncear Esta de aquí pone Volumen Luz Colorete y colorete ¿Vale? Bueno Vamos a empezar Por Esculpir Bueno Estable Seguimos Por Broncear Quizás Para mi gusto Es un tono Un poquito naranja Pero bueno Vamos a ir siguiendo Volumen Apenas se aparecía Yo por ejemplo Que tengo una piel Súper Súper Blanquita A mi esto Como Como volumen La verdad que Poco me va a aportar Siento que a lo mejor A una piel Un poquito más 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 oscurita Pero bueno Pues si puedo hacer algo Vamos a ver Vamos Pasamos A luz Este sería el de luz Sí tengo que deciros Que aunque no se aprecia Realmente mucho El paso de luz Que es el iluminador Que sería este de aquí La verdad que es un tono Que es rosadito Sí que ilumina Pero no es en plan Soy una bola de discoteca No, no Vamos a ver Ilumina Pero no No es demasiado cantoso Creo que incluso para diario Sería bastante Recomendable Ya estoy viendo Que acabo de abrir la paleta En la parte de luz Ya tenemos aquí Veis Pequeño Problemita Es un producto que es bastante Bastante polvoso Pero bueno De momento En relación con el precio Creo que tampoco podemos pedir mucho más De momento vamos correctamente ¿Vale? Vamos a ver Lo que son los coloretes Tenemos estos dos de aquí Los más grandecitos De aquí Vamos a darle más caña Ahí Así sí ¿Veis? Que es un poco marrón rosadito Y ese ya que bueno Wow Este me parece fuerte fuerte ¿Veis? Bueno El rosita Me parece un poco Pepona Pero supongo Que lo que decíamos antes Creo que A ver Esto de aquí Pues no tenemos que la ita vale Pero y este Bueno Pues podríamos jugar Incluso creo Que si combinamos Un poquito Exactamente Creo que si combinamos Los dos tonos Podemos incluso Tener un acabado Bastante Bastante bueno ¿Vale? Estos sean los swatches A ver No es un producto Profesional Lo voy a ir a esperar Una cosa del otro mundo Creo Que Para lo que es el tema De una persona Que esté empezando Por ejemplo Estaría bastante Interesante Personas que bueno Que estéis empezando Pues a aprender A controlar el rostro Que estéis empezando Un poquito A avanzar En esto Del maquillaje Pues Hombre Por 4 euros con 20 Que me quiere Pero bueno Ahora las fichas que vienen Bueno Para tener un detalle Como una persona Pues creo que también Está bastante Bastante bien Bastante interesante Así que bueno Lo que sí que os digo Que la brocha No vale para nada Vale ahí para Bueno Vamos a ponerla ahí Y que el resto De De cajita Creo que Está bastante bien Y lo que decía antes Que A ver Maquillajes mejores Por supuesto Hay muchísimos mejores Pero creo que en relación Que le aprecio Por 4 euros con 20 Tampoco se puede pedir Mucho más Creo que es bastante correcto Creo que funciona Funciona bien Y bueno De hecho Se me está ocurriendo algo De hecho Dejadme abajo En comentarios Si queréis Que realicemos Un maquillaje De fiesta Hay que se acercan Las fiestas ahora Que son más complicados Solamente Utilizando esta paleta ¿Me acabo de crecer? Vale Bueno Si os apetece Me lo ponéis abajo En comentarios Y me ponéis La palabra Reto Y Hacemos un vídeo Usando solamente Los productos De esta paleta Vale Para sombras Poduro Todo Así que nada Poco más que deciros Espero que os haya gustado Lo que es el vídeo Y como habéis visto Siempre os voy a dar Mi Mi más honesta opinión Sobre Todo tipo De productos En este caso Lo ponemos En la En la balanza Y aunque no son productos Que vayan a ser Que estén Realmente Muy 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 pigmentados Pero oye Estamos pagando 4,20 Creo que En relación Que le aprecio Hay Cosas mejores Pero también Hay muchas cosas peores O sea que Le daría una nota Pues No, un 6 6,5 Pone por ahí Así que bueno Espero como siempre Que nos veamos En el siguiente vídeo Por supuesto No os vayáis Donde vais Sin darle al botón De suscribiros ¿Vale? Y os espero En el próximo vídeo Cualquier cosa La podéis mandar Cualquier comentario O lo que sea A P De Patricia Guapitadecara Arroba Gmail.com O me lo dejáis abajo En la casilla de comentarios Os recuerdo Ponerme abajo La palabra Reto Si queréis que hagamos Un maquillaje Completo Con esta paleta De Mercadona Y nada Un beso muy fuerte Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!